Música 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 Hola soy yo, soy yo, la cámara de seguridad Estoy acá con Hunter ¿Cómo le va Hunter? Oh como la presentación del 1 Que vos le dibujaste ahí cada fotograma Le dibujaste haciendo... Y donde está? En otro plano existencial Estaba en el vacío Te vas a tener que ir rapidísimo a la puerta No tenemos penes, porque somos Mujeres Pero te puedo reventar la ca... Eso son los ojitos Ooooooh ¿A qué puerta? ¿A qué puerta? ¿Viste cómo hizo? Te cachufleteó la cachufleta Tenía ahí la pierna en la teta Estoy bien, tenía todo ya sangre Todo lleno, le pedía el hueso ¿Verdad? ¿Eso fue todo? ¿Qué tenés que hacer ahora? Tenés que ir a poner el pomo ¿Vos sabés que si venía acá y toquetea acá? Te da un pomo gratis Ah, entonces después cuando volvía A ver si era vos que decían Es que mi memoria no funciona muy rápido No puedes correr para siempre No puedes correr para siempre No puedes correr para siempre pero si puedes ocultar Claro ¿No? ¿No era así? Puedes ocultarte para siempre pero algún día te encontraré Era como el objeto inmóvil que se choca con el No, el objeto inmancable El objeto inmancable que se choca con el objeto insuficientemente ¿Dónde voy? Por ahí Siii Después cuando pueda usar el A ver echa el izquierdo Por ahí El objeto inmóvil Con el objeto que no se detiene nunca Claro No pasa nada El objeto lo recorre Osea hace Hace así Hace Esta es la montaña ¿no? Esto es el objeto que no deja de moverse Trrrrrr Así No pasa nada Claro No pasa nada Andá de arriba de todo Oh, y fue el de abajo de todo Hace así turio Claro, busca un camino Claro Vibraciones Pero se detuvo Se detuvo Se detuvo No, no se esta deteniendo Sigue en movimiento Pero en su mismo lugar Claro, va para atras, para adelante Para atras, para adelante Hasta que sube Por la vibracion ¿Entendes? Claro Claro Claro, claro Arriba de todo Porque la gente dice Es como diciendo eso Que dice ¿Cuál es tu peor miedo? Es como diciendo Ay, mi peor miedo que me olviden La conferencia Que dice El peor miedo es ser olvidado Es una estupidez Porque si alguien te olvida Lo vuelve a conocer Claro Y si vos te morís Bueno, la gente se te olvida No pasa nada Ya esta muerto Que miedo va a tener Está ahí en el cofre En el cofre En el cofre En el sarcófago No En el ataúd En el ataúd Sarcófago Era un nombre re importante Era así Nooo ¿Cuánto baste? Menos mal Bueno 1% de mi vida Te va a atrapar tu tío Mentira Mentira Matalo Tío ¿Verdad? Creo que hay otro No, mentira Uy, pensé que tenía una cabeza gigante Ese Tenés que ir a la otra puerta tu tío Uy, son todos parecidos a Wesker Val, apuntale Ah, este es el peleo de Leon Borracho infeliz Devoléme la plata que te presté Dejá acosar a mi hermana Borracho En el culo Con toda la bronca El crisis de quitada de los demás Imaginándose la cara Acá la carne ¿Dónde voy? A ver O va el baúl a guardar las cosas 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 ¿Dónde? El que te va más cerca ¿Dónde está el baúl más cerca? Por la puerta para allá Bueno Y vuelve al... 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 Baja por ahí Va la puertita doble Uh, al gusano Estoy aquí No... A mi me dicen Cristiano Ronaldo Y no uso Clearmen Soy jugador profesional De poker Bueno, anda el otro Voy bajando por ahí Cuidado por la araña No, no quiero ir por la araña Fernando, primero Fernando, primero No quiero ir por la araña Quiero ir a un lugar tranquilo Sin problema ¿Por dónde? Por acá Por el otro lado Por el otro Por el otro Ahí, recto Rectal Un termómetro rectal Te lo meten en el... Ah, no Y te dice cuánta temperatura tiene Por la boca Bueno Podría ser Bueno, pero... No, no Nada puede subir O sea Los intestinos Están todas así Te hacen... Y... Ya te morí Si te morí Si te morí Si te morí Y le ponemos a la música Y lo poníamos ahí Todo llena Y... Tan, tan... Tan, tan... Estás haciendo mierda todo Bueno... ¡Oh! What? ¿Qué decías? Ah, no había espacio suficiente Ese, ese Ese que tiene cero Ponlo ahí a la loma del culo Esto no me gusta ¿Puedes intercambiarlo por la... Que verga que es esto, que verga que es esto, por dios Ahí está, no te quiero ver nunca en la vida Sucio, asqueroso, feo Horripilante Mirá estos, 7 más 14, 21 Guárdala azul 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 Blup Blup, blup, blup ¿Esa la mezcla? O no No, la mezcla me la queda porque se me quitan vida Bueno, entonces sí, andalo ¿Me llevo alguna de las armas poderosas? Bueno Ahí está Ya está, me voy Soy Chris, 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 Chris Go away Just go Entonces dejo la ametralladora No, no, después, después Bueno, entonces voy a buscar cosas Por supuesto Pero dejo la ametralladora Parece como los dibujitos cuando corren Sí, sí, corre raro, Chris Corre, corre, no Como derecho, viste, así No, pero yo noto que corre Va más rápido corriendo Pero se mueve lento Claro, como que va flotando O sea, fíjate que da dos pasos Pero parece que hace uno ¿Ves? Sí, 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 sí ¿Dónde voy? Al ascensor Anda al pomo ¿Acá? Ahí ¿Dónde estaba Tulio? En el piso 1 ¿Qué cosa? Sí, en el piso 1 No, ahí era No, la cagaste Eso es un bobo inútil infantil Por ahí Ahí anda recto Todo recto Al recto Al recto Al recto Al recto Al recto No, porque dije recto Hizo así Cuidado Tulio con eso Oh, por el amor de Dios Una cámara vigilante Ah, ahora Andate ahí a la puerta esa Y... Pero abajo no hay nada Porque si te toca Viene el Hunter Y se queda ahí Esperándote Te dice bobo Como son mujeres los Hunter Te dicen cosas malas Idiota Por eso no tenés pareja Porque sos un imbécil Duele mucho más Sí, duele mucho más que cualquier ataque No te atacaban, solo te decían Te atacaban psicológicamente A ver, ¿dónde eran? ¿Por acá? Eh... Oh... La maquetita A ver, fíjate que hay del otro lado Maquetita, maquetita Maquetita Maquetón Ahí hay balas ¿Sabías que en un rincón había balas? No, pero se ven Se ven, vos me dijiste que detrás de un coso No sabían No, te equivocaste Ahí no hay más nada Me tiro Bien, tenés que ir Ya sabés vos No, no sé ¿Cómo que no? No, no, no Por acá no podés No tenés que volver nunca más Qué lindas palabras O sea que si te toca el coso O sea que puedo destruir la puerta Acá no puedo bajar No, no, porque estás cerrado Si me toca el coso No pasa nada Te viene el Hunter Pero... Debes esquivar Debo esquivar el Hunter Tan... 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 ¡Crees! Tenés que ir al ascensor Ir al piso 1 Y ahí meter el... En la maqueta Bien Vamos al ascensor piso 1 Creo que se va a hacer bastante rápido Te iba a decir Hay un... Un chaboncito Que el celular Eh... Le puso todos los efectos de sonido de Metal Gear Oh De Metal Gear 1 Cuando lo estaba cargando Y lo desenchufaba Si Se escuchaba Snake muriendo Nooo Se escuchaba cuando lo desenchufaba Cuando te llaman El sonido del code Cuando manda mensajos Escribí y se escucha Oh buenísimo Tengo los efectos Tengo los efectos No sé Debe haber alguna cosa You must go to the first floor The first floor The first floor ¿Te acordás? Speech de... Los mercenarios de Resident Evil 3 Para hacer uso de la bomba Aquí está Cuidado Tulio ¿Lo puedo romper? Mmm... Creo que no Bueno, no sirve una mierda Me hizo así Son solo unas piernas de un humano Que puede ser un zombie Con... El peso analisis es un zombie Vení Vení Pon esa cosa en el coso Comprobar Mmm... Mirá una maqueta Objeto tanque Mmm... Ay te voy a matar Así que parece Un libro De hecho de carne Un libro de cosas Oh sobresale la punta del caño Oh... Entonces está mal armado Está mal hecho A tu unidad Vamos a ponerlo al revés Así Ay que difícil es acomodarlo bien Porque... No se le ocurrió Que alguien quería hacer esto Ay dios Queda mal Queda chueco Parece un... Sombrerito En la base de un viejo tanque de miniatura Un saludo Ay que bonito Ya se abre todo de cosas What? Por lo que... Pero yo no quería esto Yo quería que las cosas están ahí atrás Me puedo subir tranquilamente ¿Crees que se abría eso? Ya ve... Ah... Y esta de la plata No es un archivo No es un archivo Un libro No es un archivo Nota del pasaje secreto El pasaje subterráneo Que llega hasta la mansión Donde vivimos Alexi y yo Ha sufrido grandes daños Ah este de Alfred Oh... Aunque no puedo permitir Que la play De Alexia Tampoco puedo ver... Tampoco puedo seguir utilizando El tanque subterráneo Que construyeron los... El tanque El canal El canal subterráneo Que construyeron los... Los del pueblo Oh... Oh... Haré que los prisioneros Construyan un puente Ah sería Oh... Si... Así sería Haré que los prisioneros Construyan un puente Debe ser un puente Magnífico Como lo merece La perfección de Alexia Por supuesto Tendré que eliminar A todos los particip... Los que participen En la construcción del puente Para que nadie sepa Que... De la existencia De nuestra mansión Que trabajen ciego Así todos con... Dicen... Claro... No es un problema No me importa No me importa Llevar a cabo Ese tipo de asuntos Cuando el puente Este acabado Sellaré la... Sellaré la puerta De entrada de la mansión Que está... Al final del canal subterráneo La entrada Está protegida Por un efecto óptico Que asegura El secreto De nuestra mansión Entiendo Debe estar oculta Y... Pero sería la casita esa Que estaba... Que fuimos... Con Claire No... El puente está... Cuando el puente se acabó Sellaré la puerta de entrada De la mansión Que está al final Del canal subterráneo ¿Y cuál es el canal subterráneo? Eh... ¿Dónde tengo que ir? Ahí... La entrada está protegida Por un efecto óptico Que asegura... Bueno... Bueno... O una pared que se vea diferente De la otra... Listo... Conduce tres ejércitos hasta aquí Y el camino se abrirá Oh... No puedo hacer nada Tienes que ir a la... Plata... Forma ¿Qué plataforma? La... Donde te aparecieron los dos hans Oh... ¿Con qué? Oh... Si no... Poner rapidísimo la llave Me gusta esa idea A ver... ¿Qué tenés? Tengo esto A ver... Tengo esto... ¿Te imaginas? Alguien te quería robar A ver... A ver... Mostrame... Estaba preocupado Te decía... Un lanzacohete Y el ladrón decía... Ok... Es bien tu tío ¡Llave Plathirat! Plathirat Plathirat Es... Árabe Eh... ¿Dónde voy? Andá a la planta giratoria esa ¿Dónde era el que estaba? ¿Abajo de todo? ¿En el... Planta Baja? Ah... Si... Si... Que tenía que ir por el... Ah... Que te apareció igual ¡Ay! Los píxeles ¿Cuándo era que ponían esa música? No tengo ni idea Ah... Cuando construían... ¿Te acordás del capítulo ese? ¿Ese que iba como a una estación espacial? ¿No era ese? Que había unos robots que trabajaban y decían... Tarantan... Tarantan... Si... Si... ¿Ese era? Si... Creo que era ese... Que... Le daban como aceite a los robots... Si... Si... Ese capítulo está genial... Me acuerdo... Si... Tom se hacía pasar con un robotito... Y le daban... Aceite... Y no le gustaba... Esa risa maricona... Esa risa maricona... Eres tu... Leon... Ja... 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 Se empiezan a agarrar los palos acá... Si... ¿Estás vivo? No parece muy sorprendido... Si... Yo estaría... Si... ¿Qué haces? He venido por Alexia... ¿Quién? ¿Quién? La habilidad de Shao-Kan... ¿De Shao-Kan? Le hizo un HA! Pero sin... HA! Le hizo... Así... Callado... Un punto débil... Son los lentes... Dios mío... No, lo está sujetando... Así está la mano... Si... Mira la mano como está... Si... Estás separado del brazo... Si... Ahora... He resolvido mi alma... Para una nueva organización... Ahora... Muere... Aquí hay un pequeño secreto, Chris... He descubierto que tu hija... Ahora está en la Antártica... Con Alexia... Es... 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 ¿No sabés que lo pusieron al revés? ¿Qué cosa? Dijo... He averiguado que tu hermana está en la Antártida... Junto a Alexia... Y ahí pusieron... He averiguado que Alexia está en la Antártida... Junto a tu hermana... Hay que... ¿Qué? Jesus... ¿Qué? ¡Uy! ¡Pobre Cristo... Dios mío, hombre. Oh, no. ¿What? ¿Se fue a Vesker? Lo mato. Lo recontracado, tiro. Hacé algo, tuyo. Lo recontracado, tiro. Te va a pegar ahí. ¿Por qué hice eso? No tengo ni idea. Hombre, se tiene que morir. Ahí, dale. ¡Morite! ¡Hurro! ¿Te ocurrió? ¿Te murió? ¿Te murió? Sí, lo odio. Mirá, 90. Perfecto. Mirá, me curó. ¿Me curó? Ahora te aparecen los cantos. ¡Ay, Mil! Estuvo acá todo este tiempo. ¿Dónde voy? Estaba viendo todo. ¿Por ahí, por ahí? ¿Por ahí, por ahí? Eh, Fernando, primero. Si ponés rapidísimo la llave. Por la duda. Por si se dan cuenta que entré. ¿Dónde está? ¿Cómo desapareció? ¿What? ¿No era girar? ¿Por qué me estás subiendo? Pero no era una plataforma giratoria. ¿No me estás subiendo? No, no. Esta es la llave para subir la plataforma giratoria. Vos tenés que usar la llave para girar la plataforma giratoria. Eh, ¿y ahora? ¡No! ¡Ay, puede correr la caja! Pero para acá. Después de... ¡Uy, qué nervioso! Después de tantos años. Al fin puedo mover la caja. ¡Qué tanto he esperado! ¡Por fin! Al fin puedo mover la caja. Por fin, mi hijo. ¡A fin! Ya puedo subir, ¿no? Sí, tenés que subir ahí. ¿What? ¿Así nomás? Al fin... Agarra eso tú, yo. No puedo. ¿No? ¡Qué susto! ¿Dónde voy? Voy por esa puerta. Ahí, ahí tenés una puerta. Una portita. ¿Munición? ¿Hay por acá algo? No hay nada. Ojo, no puedo. ¿Acá no hay munición? Ahí está por titán. Se rompió todo. Estaba dando primero. ¿Pero por qué estabas sorprendido vos, Geno? ¿De qué? Dijo, ¿Alección? Ah, porque lo estaba ahí observando. ¡Ay, Dios mío! ¡Salió y volvió a entrar! ¡El zombi es un milo! El milo es un zombi. Ahí viene apurado. ¡Uy! Tenés cuidado, tuyo. Ahí está. ¡Mátalo! Excelente. ¡Quiú! 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 Lo combinaba con la explosión. ¡Botón! ¡Botón! De explotar el arma. Antes de... ¿Qué? Antes de explotar. O sea, explota primero la bala. ¡Moriste, forro! ¡Moriste, moriste! ¡Moriste, moriste! ¡Muere, huesca! ¡Pará, que me quiero levantón! No hay nada. Creo que hay otro por ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Hola. ¿Qué? Ah, estaba roto. Ahí en los casilleros no... No, pero está... Está roto. ¿Puedo pasar por acá? Claro. Pero acordate, agarrate los cartuchos de escopeta. ¿Dónde? En la otra sala. Donde entrar. Gastó un montón de alas, pero aparece esta, no me... ¿Dónde? Eh, ahí... Eh, ahí al suelo, ahí. Se está brillando. Oh, hombre. Casi ni se nota. Parece un libro. Parece un libro, por eso. Eh, afuera no había nada. Like a book. Acá no había nada. Eh, afuera... ¿Dónde te van a aparecer unos cartas? No, tengo que ir por ahí. Todavía. Eh, haz una... Me fijo primero en lo que acá que hay. Fíjate ahí, porque... Creo que funcionaba la zona. A ver, para acá. No hay nada. Bien. Esto es donde te lleva. Ah, creo que te lleva a la parte de abajo. Al patio. Ahí. Bueno... Ayúdame, por favor. Por favor, soy ingeniero. No... ¿Por qué me mataste cuando somos B? Dicen que podemos ser ingeniero. No me mates, no... No... Pedro, por Dios. Ay, al fin. Forro. Forro. Te tardaste, hombre. Tuviste como 15 segundos para decidir si matarlo o no. Forro. ¿Por acá va? Ah, sí, si bajás por ahí podés... ¿No voy afuera en el patio? Podés activar el gas, creo. A ver. ¿Bajo acá primero? Sí. Ten, 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 ten. Muévelo. En zombie. En zombie. Hay muchos zombies. Se abre la reja y los mata a dos. No. Ay, qué horror zombie, viste, te ponlo en la música como diciendo... El zombie. Qué espanto, hay un montón de zombie. No pueden subir los zombies, no. Eh, pueden matarlos ahí. ¿Qué? ¿Hizo? ¿Qué? ¿Hizo como un temblor? ¿Quién? ¿No lo disparó, Chris? No. ¡Oh! Pará, turio, a ver, déjame pensar. El patio estaba en la puerta... Ah, ¿viste cómo quedó? ¿Cómo quedó? Quedó como pegado a la pared, así, quedó como... Ah. No, creo que después tiene que ir por el ascensor. ¿Viste que había un ascensor? ¿Dónde? En el patio. ¿Dónde estaba el gusano del principio? Sí. Bueno, donde estaba el gusano, ahora hay dos hunter venenosos. ¿Perdón? ¿Venenoso? ¿Venenoso? Sí, son... Mirá. Se llama el zombie octopus. Tú, yo, hay otro. No, no hay otro. Ah, está ahí. Ahí arriba. Ahí está, caminando por el techo. Uy, cuidado, Tulio. Hay 40.000, Nacho. ¿Los mato? Eh, matá al... O sea, primero. Bien. Oh, no, pero yo quiero subir a escalera. Pará, que quiero subir la escalera. Está muerto, está muerto. El otro, falta. Taninantin, taninaninantin, taninantin. ¡Ah! ¡Vamos! Ay, ya se ha morido. Eh, pará, a ver. Y tenemos... Tulio, te está gastando todas las balas de pistola. Por allá que había, Tulio. Vamos por allá, pero ¿qué había? Por ahora creo que va donde estaba, ¿viste la pistola esa? Para armar las cosas de pistola. ¿Te acordás dónde era? Que había un cosito con ácido. Ajá. Ahí tenés que ir. Ahí, ya que tengo el químico este. ¡Ton, ton, ton, ton! Ahí, ahí, ahí. ¿Acá era? Ahí. ¿Por qué siempre acá, hombre? A ver, ¿qué tenés? A ver, mostrame las calcetines. Ahí tenés el ácido, Tulio. Ahí agarro el ácido, mezclo ácido con ácido y me muero. El benigno. Ah, el benigno con el maligno. Pero no era clemente. Ahí puedo armar la pistola. Pero no tengo nada para... Sí, sí, sí. Modificar la glock. ¡Ah! Mirá. Ahora se hace súper rápido. Ah, se hace la... ¡Cluck, cluck, cluck, cluck! ¡Cluck, cluck, cluck! ¡Cluck, cluck, cluck! A ver. No me desacomodé. Te desacomodé el inventario. Ah, pero ¿está bien? Sí, sí, sí. No, pero mirá, me gusta porque ahora es como más maligna. Ah, está. Estaba como viste recto como diciendo ¡Ay, soy una pistola decente! Ahora como vamos a matar un montón de... Vamos a matar un montón de inocentes. Soy una pistola... Soy una pistola decente. Ahora vamos a matar un montón de inocentes. Toma. Bueno, gente, gracias a todos por hoy. ¡Chau! 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 ¡Gracias!